El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor Y llegaron los fieles mamacita Eso ¡Rico, rico, rico! Y esto es para que lo goce El amigazo Mario Zarate El luz y sonido de meseta El cerro del aire no pala Allá para cruce y sonido de Artonio Martínez Hasta Santo Ríos y sonido de Artonio Martínez